Dale para acá, amigos de Paso Fino TV, continuamos esta amena charla con don Andrés Rojas, uno de los grandes chalanes colombianos que va rumbo a la Mundial, a Capcana, a la República Dominicana. ¿Va a conocer un sitio, Andrés? Usted me dijo que no fue en el 2015, ¿no? No, no, fui señor. Ah, no, no, eso es un sitio único, ¿oyó? Me han hablado que eso es un paraíso. No, eso es una belleza, una belleza, comodidad para los caballos, comodidad para uno, no, no, va a quedar encantado con el sitio, yo voy a decir, ¿cuándo será la próxima Mundial aquí en República Dominicana? Bueno, don Andrés, entonces vamos para la Mundial con cuatro ejemplares hasta el momento, ¿no? Sí, señor. Llevamos la yegua Quintagracia, esta yegua propiedad de dominicanos, ¿no? Don Roberto Domínguez, doña María Alejandra Portela y esa yegua que la maneja aquí en Colombia don Jorge Mario Restrepo, el Popular Plátano y que se la entregaron a ustedes de los 16 meses, me contaba, ¿no? Sí, señor, a los 16 meses llegó esa potranca a mi equipo de trabajo, con la yegua, con la Dulce Gracia y con otro potro hijo de atractivo, pues desde ahí vengo desarrollando estos grandes ejemplares, ya la potranca sale en la primera enfrenada y desde que estaba la cuerda yo decía que era mi repuestico, Sí, 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 el repuestico, pues porque yo estaba manando la otra y yo decía que ahí tengo un repuestico y ahí vamos con ella. Quinto elemento en la Dulce Gracia, ¿no? Quinto elemento, criada la mamá en República Dominicana, don Roberto y doña María Alejandra la trajeron para acá, para Colombia y este fue un embrión acá en Colombia, ¿cierto? Sí, este fue hecho acá en Colombia, sí, señor. ¿Pero qué yegua, no? No, esa yegua, qué reproductora es la Dulce Gracia y qué gran yegua la Quinta Gracia. O sea, la Dulce Gracia también compitió en la Mundial de Bogotá, allá compitió y quedó de tercera haciendo una gran competencia esa yegua, una yegua y de silla, esa es la que mi hijo monta, o sea, mi hijo monta esa yegua, yo diría que hasta mejor que yo, qué yegua tan de silla, don Ricardo, y qué yegua se está transmitiendo como reproductora. Andrés, ¿48 a 60 va esta yegua? Sí, señor, de 48 a 60. Una yegua con unas condiciones, ustedes ahí la van viendo en sus pantallas, van viendo la habilidad de esta yegua para caminar. Yo creo que está bueno el título que usted le puso, el repuestico, ¿no? El repuestico, sí, yo lo decía, a mi equipo de traba les decía, muchachos, algún día yo me voy a tener que bajar de la encantadora, pero yo voy a ir, tengo que ir pensando en lo que viene abajo, porque pues los ciclos se cumplen y eso es normal en todo. Llegó el momento en que yo ya no tengo la encantadora, pero voy pensando en lo que voy a ir desarrollando para seguir avanzando con más proyectos equinos y pues la verdad esta potranca a mí me trae soñando, pues es una potranca que la veo muy bien a futuro, tiene demasiadas cualidades y es de silla, es de silla esta potranca. A ver, defíname esas cualidades que usted le ve a la potranca o cuénteme esas cualidades. Esta potranca usted puede ver empezando por su fenotipo, usted puede ver el fenotipo y la hechura de esta potranca, la conformación, es una potranca que impacta de cabresto, usted la ve al tiro y ya queda impactado porque es una potranca demasiado linda. Es una potranca de muy buenos aplomos, quieta de ancas, es una potranca pulida, es una potranca rápida, es una potranca de silla alegre, una potranca que para donde la pongan a trabajar va a rendir de la mejor manera. Y pues ya vienes irle dando cada vez más puntos, la potranca en la falsita nadie la conoció porque la verdad ya se diagonalizaba mucho en la falsa y ahora se ha venido metiendo a los laterales y cada vez convenciéndose más y pues yo me la visualizo a futuro como de las grandes del país y del mundo. ¿Le vas a hacer ahora estas ferias que hay en la ceja, en la feria de las flores, hacerle tres feriecitas o cuatro antes de viajar? Hacerle sí, de tres a cuatro ferias antes de llevarla, es una potranca muy tranquila en el escenario porque también hay que ver eso, que sea una yegua que responda en el público y al lado de otros caballos, ella es muy tranquila en cuanto a eso, pues confiando en Dios de que para República esté en su mejor momento y bueno, seguimos trabajando para darle punto. Bueno, y sigamos con las hembras que lleva para la mundial, lleva la yegua de mis sueños, la guavendita, hija de la otra yegua de mis sueños, la bendición del silencio y esta con el caballo mito, ¿no? ¿Qué yegua de paso esta, no? Esa yegua guavendita es, a ver, es una yegua muy referente, don Ricardo. Es una yegua que impacta mucho por su fenotipo, es una yegua que, que esa yegua tiene una musicalidad tremenda, es una yegua que, pues uno se monta en ella y uno dice, no, esta, esta, con razón ha tenido los títulos que ha tenido y pues una yegua aún joven y que le falta todavía irse cada vez consiguiendo más, más pergaminos para llegar a donde queremos con ella. ¿60, 78 meses o 78 a 100? 78 a 100, sí señor, 78 a 100, es una yegua hija del mito, en la yegua bendición. No, las yeguas soñadas, ¿no? Sí, 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 la yegua bendición es una yegua de locos, tuve la oportunidad de montarme en ella en estos días y no, 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 qué yegua, qué yegua esa, tremenda yegua, tremenda yegua. Llevo esas dos hembras y llevo dos machos. Sí, bueno, esas dos yeguas, yo creo que tienen unas cartas, dos cartas muy buenas, Andrés, muy, muy buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!